Bienvenidos a un nuevo programa de Jobón, en este programa tenemos deportes, teatro y muchísimas cosas más. Así es, estuvimos en la presentación de la nueva carta de Terra Mal en el hotel Howard Johnson. Y llegó Toluca Tucumán con una propuesta para CrossFit increíble. También estuvimos charlando con parte del elenco del Parador de Varelia. Estuvimos con Radagas y muchísimas cosas más en este programa que empieza así. Les cuento que la gente de Tarjeta Su Crédito enloqueció, está regalando cuotas, así como escuchaste. Si compras en 18 cuotas en Horrozo Materiales o en Mobilar, te regalan las últimas dos cuotas. Y además, si compras en 12 cuotas en Sumacogar o en Vaquería Horizonte, te regalan la última cuota. Así que ya sabes, a la tarjeta te la entregan en el acto en la sucursal más cercana que tengas. Es espectacular. Ahora nos vamos a ver la siguiente nota. Javi estuvo degustando la nueva carta de Terra Mar en el hotel Howard Johnson. Terra Mar siempre nació con este lado de la comida de pescadería de mar y frutos de mar, perdón, y pescadería. Y tenemos nuevas opciones en lo que es tapa, en lo que es principales, en lo que es postre, que ya un poquito les va a contar nuestro chef que también estamos estrenando, que es Gonzalo, el ideólogo de todo esto y que nos acompaña. Y tenemos, también va de la mano con nuevos vinos, con tragos y tenemos también todos los días promociones, por ejemplo, de 19 a 22, happy hour de tragos. Tenemos todos los días Club La Gaceta, 20% de descuento. Tenemos chicas de miércoles. No, no hay excusa. Tenemos chicas de miércoles que no sabes, hay sorteos. La verdad que para juntarse con la oportunidad, la excusa para juntarse con las amigas. Para dejar los hijos con los padres y venirse para acá. Exactamente. Tenemos los viernes en parejas también, que tenés un champán de... Y el viernes arreglan la pelea del miércoles. Y el, claro, exactamente, ahí tratan de solucionar un poquito. Sí, sí, sí. Contanos esto, viniste como a revolucionar y cambiar la carta. ¿De qué se basa? Bueno, Terramar sabemos que siempre es como una comida de tierra y de mar, como está bien dicho. Bueno, estuve preguntando un poco y de eso es, ¿no? Así es, tenemos en la carta, tenemos la variedad de tierra y de mar, tenemos todo tipo de carnes y también de mar. Tenemos trucha, tenemos salmón, como tenemos variedad de mariscos. Tenemos un lomo patagónico con hongos de la Patagonia y una reducción de vino Malbec, así que muy argentino y muy patagónico. Bueno, muy bien. Quiero contarnos más los postres porque esa es la parte que a mí más me gusta el postre. Sí, sí, sí. Tenemos también un postre italiano que se llama Fogato, que es una copa helada de crema americana, que tiene un crocante de maní y va acompañado de dos shots. Uno de Baileys y uno de Fristretto, que es un café cortito, bien fuerte, caliente. Y eso, cuando uno se sienta, cuando el mozo lo trae, lo pone todo en una misma copa y lo come. Es muy, muy rico. Y bueno, me voy a seguir probando estas cosas que la verdad son tremendas, yo las muy recomiendo. Bueno, contarnos esto de los testes sustentables, el segundo del noroeste y bueno, el único en Tucumán. Exactamente, somos el primero en Tucumán, el segundo en el noroeste, como decías vos, y el sexo a nivel país. Por ahí uno, lo primero que tiende a pensar cuando habla de la sustentabilidad es todo el tema de ecología. Pero abarca más que eso, abarca también tener una conciencia en el personal que contratás, que sean, la mayor parte que sean personas que trabajan, que viven acá en Tucumán, que han residido acá en Tucumán. También, digamos, cosas de responsabilidad social empresarial, de ayudar, iniciativas también locales. También está la parte de calidad, o sea, la calidad desde atención, la calidad desde los platos, la calidad de limpieza. Están justamente avalados por las normas IRAM, así que imagínate el peso que requiere. Una certificación, perdón, una certificación que está bien controlada. Exactamente, es una certificación, no, 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 a nivel bien a una auditora y te aseguro que no es poca cosa. Se hacen capacitaciones también específicamente de lo que es conciencia ecológica, así que la verdad que estamos, sí, fascinando. Pueden venir a Avenida Conquija 1136, estamos en todas las redes sociales como HJ Yerbabuena, así que los esperamos para que, bueno, vengan a degustar, a pasear también por lo que es el spa y, por qué no, alojarse y tener un fin de semana distinto. Dejar los hijos con las abuelas, los hijos con los nietos, los gente con las abuelas y venir a pasar un fin de semana tranquilo. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se pierdan la espectacular Feria de Pinturería Silva, donde podrán encontrar lo nunca imaginado, el pincel que puede pintar hasta un kilómetro, la mujer lija, el rodillo de la muerte y, además, ofertas y precios increíbles. 10, 15, 20% de descuento en más de mil productos, con todos los medios de pago, consultar planes con tarjetas, Pinturería Silva, festejando 30 años, Avenida Colón 120 y Sucursales. Aupicio de Chargues Williams. Del 13 al 16 de julio. Vamos todos a la Rural. Llegan tres grandes eventos para disfrutar en vacaciones de invierno. Nuestros amigos. La muestra de caballos y perros más divertida con actividades infantiles y paseo de compras. El 28º concurso provincial de caballos peruanos de paso. Y a pedido del público, vuelve lo mejor de Expo Asado. Agéndalo. Agéndalo. 13 al 16 de julio en la Rural. Los esperamos. Ya está. Ya llegó. Deja que el invierno se derrita en tu boca. Y escucha las campanas de tu corazón. Flubel. El gusto siempre es nuestro. Este 20 de julio disfruta con tus amigos en Hilton Garden Inn Tucumán de los mejores sabores y canilla libre de cerveza. Recordá que tenés un 20% de descuento con Club La Gaceta y podés hacer tu reserva en el hotel. Espectacular. Una gran promo para nosotros y todos los amigos. Así es. Vamos a ir a festejar. Exactamente. Ahora si nos vamos a la siguiente nota estuvimos con parte del elenco del nuevo Parador de Valeria. Muy musical para que los más chicos disfruten en estas vacaciones de invierno. Mirá. Amigos de Yobón vinieron al estudio a acompañarnos parte del elenco del nuevo Parador de Valeria que estuvimos en el lanzamiento y la inauguración. Marce nos cantó, la vivimos bailando. Y bueno, fue un éxito y ahora se mudan de casa. Estamos con Marcela Manov y con Bautista. ¿Cómo estás, Pacheo, Bautista? Con Bauti Gutiérrez que nos van a contar un poco de lo que fue este éxito y cómo se desarrolló esto porque bueno, fuimos a un estreno y había muchas expectativas. Así es, así es. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Y sí, la verdad que felices. Nos mudamos de casa, nos vamos a ver al Teatro del Hilton o al Rosita Ávila todos los domingos de julio a partir de las 18 horas. Bueno, increíble. Contanos, a ver, vos Bautis contanos lo que fue el éxito de este porque bueno, ese día que yo fui estaba en el último ensayo y bueno, pero fue un éxito. Sí, fue una experiencia muy linda con actores, o sea, impresionantes. O sea, trabajar con ellos es un orgullo para mí y para todos. Son muy buenos actores, tanto los chiquititos como los grandes. Bueno, recuerdo que cuando también te está Fernando Río, Marce Manov, que Marce volvió a las tablas porque habías dejado un tiempo. Sí, 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 había, bueno, en realidad no es que estuve tan alejada del teatro, estuve haciendo producciones, pero no eran a teatro abierto. Y esta es una puesta que viene de Buenos Aires, es re linda la historia. Nosotros que la vivimos desde adentro, para nosotros también es súper divertida. Nosotros la vivimos desde ahí, ¿no? La vivimos con mucha diversión, con calor. Realmente creemos que estamos en un parador, que estamos en la playa y nos divertimos mucho. Es una energía que se contagia, que todos vivimos de la misma manera y, bueno, y creo que, que no sé, o sea, si no estaríamos todos, creo que no se viviría así. Bauti, contanos un poco de qué se trata la obra y también invitar un poco a la gente que vaya a vivir el verano ahora en invierno. Bueno, la obra se trata de Un Pardón. Está Valeria con su hijo llamado Ezequiel. Y, bueno, es como que pasan muchísimas situaciones. No sé, tienen que ir a verla porque es una experiencia muy linda y les va a encantar. ¿Cuál es tu papel en la obra? Bueno, mi papel es de un nerd que se llama Andrés y está enamorado de una chica llamada Celeste. ¿Por qué cuando dejé este nerd se rieron acá? ¿Que en la vida real no sos muy nerd? No. Ah, bueno, listo, ya está. No lo voy a indagar más porque después amaba esta pregunta y iba a decir, anda a estudiar a casa viendo la tele. No, no, y en realidad yo me reí porque me dio gracia que él se califique así, digamos, pero no, no, no. Me encantó, me encantó. Bueno, chicos, invitamos una vez más todos los domingos de julio, 18 horas. En el Teatro Rosita Ávila del predio del Hilton. Y, bueno, nada, los esperamos para pasar este frío adentro de la playa. Antes de cerrar la nota, quiero que Bauti me cuente. Me he enterado que hay un club de fans de los chicos del parador de Valeria. Sí, resulta que en una función vinieron chicas a sacarse fotos con nosotros, conmigo y con un actor más, y nos pidieron los números de teléfono, nos empezaron a llegar mensajes. Bueno, con un mes de función le piden los números de teléfono. No, no, a Valeria ni pelota. Yo trabajo en la tele y nadie me pide los números de teléfono. Totalmente, no. Hasta a mí me llegan, me dicen, buen día, señora Valeria, así me escriben las chicas, ¿no? Buen día, señora Valeria, por Instagram. ¿Le podría decir a tal personaje que le mande un beso, que me mande un beso, que me pase su teléfono? Ah, no, 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 tremendo. Bueno, ya saben, a ver, el parador de Valeria, Teatro de Hilton, todos los números de julio, 18 horas, no solo roban alegrías, también roban corazones, parece. Ay, sí, sí, sí. Felicidades. Nos vemos a todos y gracias. Felices vacaciones. No dejes pasar tu oportunidad. Invertí y empezá a disfrutar. La Candelaria Country Club Los Nogales. Cuotas fijas y en pesos. Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Prida 368. Teléfono 421-3366. Femininate García Nielsen y Asociados. ¡Suscríbete al canal! Explorá las yungas y sentí la adrenalina en el corazón de la selva. Descubrí nuestros sabores y respirá la cultura. Reviví la historia y disfrutá de la tranquilidad de nuestros cerros y valles. Tucumán es aire puro, es naturaleza, es energía y sol que reconforta. Tucumán, un lugar para grandes momentos. Somos tu destino. Sentí Tucumán. Papi. ¿Qué pasa bebé? ¿Me podrías comprar unos auriculares nuevos que estos no funcionan? Ok. Amor, me está haciendo falta una batería para la tablet. No me compras una, por fin. Ok. Eh, jefe, se nos rompió el mouse. ¿Cómo decir Renzo? Que necesitamos que nos compre un mouse nuevo. Ok. Quien no arriesga, no gana. Y en Ok, todos ganan. Repuestos y accesorios para celulares, tablets y tecnología en general. Ventas por mayor y menor. Ok. La Rioja 7, San Miguel de Tucumán. A la hora de comprar con Javi siempre elegimos Portal Tucumán Shopping por su gran variedad de locales comerciales. También tiene un patio gastronómico increíble. Sin estrés D y estacionamiento propio y sin cargo. Ya saben, no parlando como del shopping, solo pasamos buenos momentos. Y ahora sí, en Jomó nos fuimos a hacer deportes y nos fuimos a la apertura de Tuluca aquí en Tucumán. ¿Qué significa Tuluca para Latinoamérica? Digamos así, porque la verdad que es, han venido a pensar fuerte. Y bueno, la verdad que Tuluca fue el pionero en traer todo lo que es el crowdfit y el entrenamiento funcional, tanto en Argentina y en Latinoamérica fuimos los pioneros. Allá por el año 2009 ya, y ya ahora ya con casi 8 años, ya cuenta con 12 sucursales con esta, ahora por abrir una en Santiago del Estero y ahora dentro de un mes también en San Juan. Así que lo estamos expandiendo bastante rápido. El crowdfit es un entrenamiento funcional que se ejecuta a alta intensidad y es constantemente variado. Lo que quiere decir que todos los días hay ejercicios diferentes, va desde la edad de los 13 años en adelante. O sea, no hay un techo, hay personas de 70, 75 años, 65 años haciendo crowdfit. Obviamente, todo adaptado a los ejercicios para todos. Tenemos todos profesionales de educación física y capacitados por la escuela de Argentina y coach para que puedan adaptarse a los ejercicios y asistir a todos los socios. Y bueno, la hora de crowdfit es una hora en punto, empieza por ejemplo de 2 a 3 la tarde en punto. Este, consiste en una entrada en calor, 10, 15 minutos, una parte de fuerza. Están los coaches capacitados para explicarte las planificaciones que se hacen día a día. Te la explican, te la enseñan, te corrigen los ejercicios. El WOT, que es el trabajo del día o Workout Day, dura entre 20 o 25 minutos. Y ahí tenemos una vuelta a la calma, una relajación, un estiramiento que se llama, de 10, 15 minutos a la vez. Todo eso dura una hora. O no subestime los 25 minutos de trabajo porque te destroza. No, no, la verdad es que son, es un entrenamiento bastante intenso, pero se adaptable para toda la edad, así que no hay problema. Contanos, estamos andando, veo como mucho material acá, estamos andando sobre unos box que son parte del entrenamiento. El box hay barra espesa, barra olímpica. Sí, tenemos, este box cuenta con materiales de primera calidad que son de Fenix, tanto cajones, estamos estrenando unas barras para pull-ups. Tenemos barra olímpica de primera calidad, todo con rodamientos, tenemos bastante discos, bastante pelotas. Tenemos equipado para 35 personas cómodas. ¿Qué horarios tienen para que la gente venga? Sí, bueno, como decía vos, tenemos bastante inscripto ya. Gracias a Dios, como es muy conocida la marca, Toluca, se acercó mucha gente a preguntar e inscribirse. Así que bueno, pueden acercarse a Corrientes 447. Acá el box está abierto de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y los horarios tenés 8, 9 y 10 de la mañana todos los días, de luna a viernes. Y si no, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muchísimos, Laura. Fanpage en Instagram, en Facebook, los pueden buscar también. Como Toluca Tucumán en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, Martín, felicidades por tu sueño cumplido, por haber traído Toluca Tucumán, era una marca que hacía falta. Bueno, felicidades y éxitos. Muchísimas gracias a vos, Javier, y te saludo a toda la gente de Jobón. Javier, y te saludo a toda la gente. Champagne, almorzar, con nuestros menúes ejecutivos o sinaco en la mayor variedad de opciones, al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente cálido y exclusivo. Reservas al 431 0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. Viaja al lugar del mundo que quieras, cuando quieras. Lecfer.com El servicio de Lecfer, viajes y turismo. ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Obstetricia, enfermería profesional, instrumentación quirúrgica, hemoterapia, nutrición, podología. Instituto Privado San Judas Tadeo. Para más información, llamar al 424 2213. Javi estuvo divirtiéndose un poco en el Teatro Alverde con la llegada de Radagas. Un poco de magia y stand-up. Mira la nota. Feliz, feliz de estar acá en este teatro que ya estuve hace varios años, no con un show unipersonal, participando de un festival de magia que hubo hace mucho tiempo, que me hizo el dúo Germán, ¿no? Ah, sí. Grandes magos y amigos. Y bueno, nada, feliz de estar en el teatro este con mi show unipersonal. Bueno, contanos eso, porque tenés como una, como que, digamos, le venís remando. Empezaste en la calle y ahora se te dio todo en Telefe, en unipersonal, en las redes sociales que estás reventando. ¿Cómo lo ves eso, no? Que ahora que, por eso te siento acá, desde el lado del público, ¿cuánto lo veías desde acá, digamos? Y ahora que de repente estés allá vos solo. Me dedico a esto desde antes de arrancar, a tener uso de razón, desde los 12 años. Que todo lo que está sucediendo es un sueño, es increíble. Que todo también tiene que ver con la cantidad de laburo que, todos los huevos que se le puso a esto, al corazón. Al corazón y demás. No lo vivo como una cosa de sufrimiento, del remo, de, ay, vení a reír. No, no, lo veo con mucha felicidad. Todo el camino, todo lo que está sucediendo, estuvo buenísimo en cada parte, en cada momento. Así que, nada, feliz. Lo veo desde arriba, desde acá abajo y, nada, estoy feliz de la vida. Bueno, si bien haces mucho stand-up y también tenés mucha presencia en las redes sociales, tu stand-up es como dijimos porque también tiene parte de magia, que es un poco por lo que habías empezado. Sí, exacto, sí, sí, hay de todo. Me gusta que el show es una hora y media, que tenga de todo, que haya magia, que haya música en vivo, que hay cambio de personajes, que bailo, canto. Me gusta eso, me gustan ese estilo de espectáculos. Este espectáculo me tiene feliz porque me encantaría sentarme a verlo, así que eso me deja tranquilo conmigo. Tiene magia también. Sí, claro, hay magia, hay magia, sí, sí, obvio. Bueno, quiero que nos conté lo que fue furor a fin del año pasado, que fue el viral de la playa. ¿Querés que te haga el sonido del mar? La playa, estar en el mar. ¿Querés que te haga el sonido de la playa? Sí, dale. ¡Hay agua mineral, spray, coca! ¡Hay coca, bebida frica y coca! ¡Hay spray, coca, agua frica y coca! ¡Hay coca, coca! ¡A los pastelitos, casonitos, de membrillo y de batata, eh! ¡Hay bola de fray, relleno, hay churro! ¡Hay churro, relleno, hay churro! ¡A los perulinos, hay churro, hay churro, hay churro, hay churro, bola de fray, hay churro! ¡Coca, coca! ¿Mejor? ¿Lo subiste con un video más, digamos, y... Sabía que era muy divertido, no sabía que iba a pasar lo que pasó, la verdad con... ¿Fue ocasional? ¿A dónde iban? Estábamos yendo a ver a mi hija, que tenía una muestra de danza. Iba con mi novia y nada, surgió ese video y pintó esa. Bueno, te dejo porque la verdad que hay un montón de gente esperando. Bienvenidos acá y bueno, el mayor de los éxitos ahí arriba. Gracias, ya nos vemos en un ratito arriba del escenario. Gracias. Hasta luego. Perdón. En Copitec Librería vas a encontrar todo lo que necesitas para la Facu. Así puedas dar lo mejor de vos. Consulta por beneficios especiales a carreras técnicas y artísticas. Copitec es tu librería. San Martín 660. Va Producciones. Presenta. Toc Toc, la comedia más exitosa, más divertida y obsesiva de todas, llega a Tucumán. Seis personajes con diferentes trastornos obsesivos compulsivos en una sala de espera y un psiquiatra que nunca llega. Toc Toc, domingo 6 de agosto, Teatro Alberdi. Entradas en venta en el teatro y tarjeta su crédito. San Martín 836. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422-2285. www.tocdeliverylight.com.ar Cursos de modelo profesional, infantil y masculino, modelaje y técnicas de pasarela, make-up, protocolo social, práctica en desfile y todo lo que una mujer necesita saber. New Fans School Division. El privilegio de lo mejor. Soy José Ignacio, estudio abogacía porque el derecho es algo que me gusta, me identifica y quiero que sea mi profesión. Yo estudio lo que me gusta en la Universidad de San Pablo T. www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Clemen, ¿qué haces por acá tanto tiempo? Hola Lina, sí, la verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, y contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro, vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. Mira todo lo que pasa en nuestro programa porque además de cubrir todo Tucumán, tenemos las mejores notas del exterior. Bueno, lo sabes, los domingos a las 20 horas por aquí por Canal 12, este se esté por supuesto aquí en Espacios. Hola, soy Jorge Ferrer Peluquero, este es mi espacio, mi peluquería. Quiero que vos también cumplas tu sueño, por eso te invito a Cluca Pelestudio, yo te voy a estar acompañando. Dale, venite, ¿te perdés? Llegamos al final, les llegó un número 847, ¿la pasó bien? Sí, muy bien, no tanto como vos, Javi, ¿no? La verdad que la nueva cata de Terramar, increíble y bueno, divirtiéndome un poco con Radagas, que también nos hizo reír bastante. Llegamos al final y quiero agradecer a quienes nos acompañen todas las semanas, quiero agradecer a la gente de Humahuá, que tiene lo mejor y la última tendencia para cualquier ocasión. También agradecerle a Luisito, de Marco Polo yéndome, que cuida mi look y lo encuentran en Corrientes 641. Mi look de esta semana, bueno y como siempre, es de Osira y quiero recordarles que tienen 20% de descuento todos los días con Club La Gaceta. Mis zapatos son de Barber Store, me maquilló como siempre Ana en Sorena y mi pelo lo cuida Le Boutique en Corrientes 641. Espectacular, ahora sí nos despedimos y con todos ustedes nos vemos la semana que viene, miércoles 23.30 horas por Canal 12 de CCC, como siempre aquí ya 77 años haciendo ¿qué señorita? Marcando la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!